Antes que nada agradecer la presencia de todos los representantes institucionales, de la sociedad civil, operadores sociales y amigos que también siempre se arriman a este espacio de conmemoración, a este día de lucha contra la explotación sexual comercial. Así que desde aquí un abrazo fraterno a todos los presentes. Como todos los 7 de diciembre, en este día, no solamente conmemoramos esta fecha tan importante, porque es una forma de recordar el esfuerzo que cotidianamente realizan miles de uruguayas y uruguayos preocupados y ocupados en el tema de la infancia y la adolescencia. Y por lo tanto también es un día para reflexionar sobre cómo se produce este problema social, cómo se reproduce este problema social, cuáles son los obstáculos que hemos tenido en el encare de cada una de estas situaciones, y también señalar algunos de los logros que hemos tenido en este trabajo conjunto e intersectorial. Y como estamos en tiempos de evaluación y de construcción del tercer plan nacional, la idea es también que los expositores podamos tirar en algún momento algunas líneas de trabajo para este encargo institucional tan importante que es construir la política pública sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estamos frente a un problema de suma complejidad, y esto se contextualiza en que estamos frente a un problema que no es simplemente un acontecer, sino que es una expresión estructural, es una expresión que convive con la realidad violenta que viven cientos de niños a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos aspectos que tienen que ver con las condiciones sociales y económicas en las que vive gran parte de nuestra población, y allí la infancia. La academia viene diciendo desde hace muchos años que la infancia es uno de los sectores sociales más desprotegidos, y eso genera una serie de vulnerabilidades donde campea la explotación sexual comercial como una forma de violencia contra los más frágiles. También existen violencias estructurales que tienen que ver con el lenguaje, con la concepción que tenemos sobre los niños, niñas y adolescentes y cuál es su papel en esta sociedad. Y esas concepciones transitan aspectos que son de carácter ideológico, de nuestros imaginarios sociales, de nuestras representaciones sociales, y que se expresan en forma cruda en qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, cómo construimos esa infancia y adolescencia, y en estas construcciones los más dañados siempre son aquellos a los que hacemos portadores de la responsabilidad, de la culpa sobre la explotación. Y acá quiero traer a un amigo, Bordier, que decía que si bien debemos reconocer que los dominados a veces son cómplices de su dominación, esta dominación es una expresión de la dominación encarnada. O sea, cómo los hábitos, cómo las formas culturales cristalizadas y estratificadas generan formas de comportamiento donde el uso o el alquiler de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes es invisibilizado, es naturalizado, es visto como una práctica habitual. Y por eso cada 7 de diciembre decimos, bueno, ya basta la explotación, ya callar no es una opción. No podemos seguir conviviendo con situaciones donde niños, niñas y adolescentes son considerados subhumanos o como parte de una infraclase. Cuando miramos los números y caemos muchas veces en el señuelo fascinante de los números, necesarios también para poder cuantificar, y aunque sabemos que es un subregistro, estas formas de dolor, estas formas de violencia, vemos que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes crece año a año. Y si miramos con un poco más de atención y miramos estos números, vemos que estos números también están asociados a la capacidad de mirar el problema que hemos ido construyendo y que partía de la identificación de 20 casos en los años 2007, 2008 y 2009, hasta los 494 con los que terminamos este año. Estos años marcan también una diferencia. Desde esas dificultades que teníamos al principio para identificar, como por ejemplo una señal o una construcción, como fueran los equipos itinerantes, nos permitió subir casi un 360% la identificación de esos casos. Es decir, que si tenemos los dispositivos para mirar y que si construimos las formas de mirar el problema, no hacemos desaparecer el problema, lo hacemos visible y esto nos permite poder generar precisamente lo que es el encargo de CONAPE, que es la construcción de políticas públicas para erradicar este tema. Cuando miramos el mapa del país, encontramos espacios con fragilidades, los espacios de frontera líquida, los departamentos del norte, los departamentos de frontera seca, como pueden ser los departamentos con la frontera de Brasil, pero también aquellos espacios donde la circulación de mercados y mercaderías o la instalación de grandes emprendimientos de enclave nos generan problemas de una velocidad y profundidad que nos cuesta mucho abarcar desde instituciones pensadas para dar cuenta de problemas sociales de principios del siglo XX. Estamos en un nuevo tiempo y este nuevo tiempo genera mutaciones de esos problemas originales y no siempre la velocidad que alcanzamos desde las instituciones tienen la velocidad que adquiere el problema. Hemos visto también y hemos vivido una situación que no explica por sí sola ninguno de los problemas sociales, pero que sin duda ha cabalgado con toda violencia sobre las prácticas que hemos desarrollado y estoy hablando de esta pandemia que ya lleva con nosotros dos años. Ahí hubo que separar la actuación y la presencia tanto del Estado como de la sociedad civil, hubo que generar espacios de cuidados alternativos y eso nos dejó como fortaleza un saber qué hacer porque las distintas medidas que se tomaron nos preparan para situaciones futuras. Pero también es cierto que esa devaluación que tuvimos en la presencia estatal, en la presencia de la sociedad civil organizada, sobre todo en el primer tiempo de la pandemia, tuvo consecuencias que se expresaron en un crecimiento de la cantidad de casos de explotación sexual comercial en estos últimos dos años y también en lo que es la presencia más permanente de situaciones que venimos arrastrando de años anteriores, donde los nuevos casos detectados, las nuevas situaciones que de alguna manera se identifican como presunción de explotación sexual comercial o como explotación sexual comercial directamente, han ido creciendo. Y esto nos lleva ya hacia el último de los temas que quería plantear hoy y que tiene que ver con las medidas para el tercer plan, porque este corrimiento obligado que tuvimos que hacer de la presencia de las instituciones de protección es la realidad que viven en lo cotidiano e históricamente muchas localidades del interior del país, donde siempre nos cuesta llegar en forma eficaz, en forma eficiente, en una forma proactiva y activa frente a esos problemas de las interseccionales de vulnerabilidad, donde ser niño o niña adolescente en un lugar del interior del interior pasa a ser una más de las variables de esas interseccionalidades. Entonces, y para no ser más uso de este tiempo, lo que pensamos para incluir en este tercer plan, y ahora seguramente será enriquecido por los próximos expositores, tiene que ver con el fortalecimiento de los equipos de trabajo en todos los territorios y a veces pensados también desde un carácter intersectorial, interinstitucional, convocando a esa tarea a todos los equipos de las instituciones públicas, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las comunidades. Este es el gran desafío que tenemos de dar cuenta de que este problema, que es de generación de todos, que es un problema social, tenga también en su solución la participación de todos los agentes centrales. Y así tendremos que fortalecer los equipos de atención directa, los equipos itinerantes, los equipos de otras instituciones, todos los instrumentos que podamos generar en esta confluencia para enfrentar este problema. Avanzar sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación han sido el escenario privilegiado para la captación de adolescentes, sobre todo, para ingresar a situaciones de explotación sexual comercial. Tenemos que saber más y mejor sobre ellas, tenemos que investigar sobre cómo se da el problema en estos nuevos escenarios. Tenemos que lograr la participación de adolescentes, que si bien son parte del CONAPES, no hemos logrado aún que esa participación sea efectiva. Y hay ejemplos de participación que ya se ven en distintas instituciones y que nos dan cuenta de que es posible hacerlo. Incluir la problemática de las niñas y niños migrantes, que es un tema que también está dotado a tanto situaciones de explotación sexual y comercial como situaciones de trata. Especificar y poner una mejor mirada sobre situaciones de trata interna, que elige a las adolescentes uruguayas, muchas veces para ser captadas, trasladadas de departamento en departamento, facilitando profundizaciones en la forma de la violencia, profundizaciones en la forma de la explotación sexual comercial. Organizarnos más y mejor en los distintos territorios que son objeto de grandes inversiones, con la movilización de mano de obra masculina, que encuentra en el mercado del sexo legal un espacio, pero también un espacio de fronteras muy frágiles donde lo legal y lo ilegal puede llegar a convivir. Articular con las otras instituciones, hago una tarea que venimos haciendo, pero poder mejorar la calidad de esa articulación y poder construir no solo un saber colectivo, sino también avanzar en líneas de abordaje, como se hace desde el Consejo Nacional de Trata, por ejemplo, con la aprobación de un protocolo de actuación frente a los casos de explotación sexual comercial y trata. Y por último, abordar con otra fuerza y con otra intensidad la cooperación internacional, que sigue siendo para nosotros no solamente compartir un saber con lo que el mundo está produciendo a nivel de este tema, sino también mejorar nuestra inserción presupuestal y llegada, porque estos temas necesitan de comunicación, de promoción, de prevención, pero también del tercer momento, el momento del seguimiento, el momento de las oportunidades que generamos como sociedad, para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual comercial. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre del INAHU, creo que las cifras y los datos a los que acabamos, a cuyo conocimiento acabamos de acceder, indican claramente la confirmación de una tendencia preocupante, de un problema real, que con relación a la explotación comercial y no comercial de carácter sexual de niños, niñas y adolescentes, es un problema que tenemos en el Uruguay, que tenemos que asumirlo, por lo tanto, entre todos, en toda su dimensión y cabalidad, y que por lo tanto a todos nos obliga, no sólo a quienes tenemos responsabilidades públicas o responsabilidades sociales, como integrantes de distintas organizaciones, sino a la sociedad en su conjunto, a asumir a cabalidad esa realidad con sentido de responsabilidad compartida. Creo que la pandemia a la que nos enfrentamos todavía y que sin ninguna duda implicó un enorme desafío el año pasado y sobre todo en el primer semestre de este año, pudo haber ambientado y sin duda ambientó a que en tal caso estas formas de violencia y esta que de las formas de la violencia tal vez sea una de las más abyectas, se haya desarrollado, se haya incrementado de manera considerable. Pero creo que tampoco podemos enjuagar nuestras conciencias y refugiarnos en la pandemia como la explicación exclusiva de este problema. Este era un problema antes de la pandemia, creo que alcanza con analizar los registros y la evolución histórica a lo largo de los años para comprender que efectivamente estamos frente a un problema que, bueno, se agudiza y que crece de manera continua y en forma, por lo tanto, constante. En ese sentido, es bueno que nos sentemos todos juntos a reflexionar, pero es bueno que entre todos juntos resolvamos actuar y que hagamos cosas en la dirección correcta a los efectos de enfrentar esta realidad y a los efectos de prevenirla en la medida en que sea prevenible y que por lo tanto podamos actuar con éxito o con éxito relativo en esa dirección. Y esto implica, obviamente, una tarea de sensibilización, como decía muy bien Luis, y de toma de conciencia colectiva que, por supuesto, para quienes ejercemos posiciones de liderazgo en el sentido de que estamos en la conducción de las instituciones del gobierno, del gobierno mismo, de la sociedad civil, nos está reservada en esa perspectiva una tarea que, sin ninguna duda, es fundamental e irrenunciable. Creo que de lo que se trata es de poner este tema en el centro de la consideración, en el centro de la atención de las uruguayas y de los uruguayos, que entre todos deben ser agentes a los efectos de poder combatir todos juntos esta realidad, aunque más no sea denunciando un episodio, poniendo en conocimiento de las autoridades o de las organizaciones sociales, o utilizando las distintas vías y procedimientos de denuncia, los hechos o los indicios de hechos que conduzcan a realidades de estas características en cualquier lugar o en cualquier circunstancia. Generando también una reflexión colectiva que tiene un componente de carácter cultural muy importante, que sin duda está detrás de este problema. Porque creo que a lo largo y ancho de la sociedad tiene que cundir y tiene que asumirse cabalmente que estamos frente a una conducta que es delictiva, que es criminal en cualquier circunstancia. Que aquí no hay consentimiento aparente de la víctima que valga o que legitime nada. Y que en todo caso esa es una excusa que como todos sabemos muchas veces se interpone a los efectos de ausir una suerte de ignorancia interesada con relación a lo que en todo caso y en ninguna circunstancia deja de ser por lo tanto una violación de derechos y un delito absolutamente incuestionable. El pago, la promesa de pago a cambio de favores sexuales de un menor de edad, de una niña, de un niño y de un adolescente es un delito y por lo tanto como tal debe perseguirse por parte de quien lo perpetra o hacia quien lo perpetra, pero también hacia quien lo facilita o hacia quien es cómplice del mismo. Y creo que en ese sentido, sin perjuicio de la gravedad del problema tenemos que anotar algunos aspectos positivos que los mencionaba Luis, que el país ha venido transitando a lo largo de los años y que entre todos hemos venido construyendo entre ellos ese, es decir, la circunstancia de que todos estos temas se hayan introducido de manera relativamente temprana en la legislación porque estos cambios provienen del año 2004 se me podrá decir y seguramente es verdad que debieron introducirse antes pero creo que el hecho de que ya esta legislación tenga más de 15 años es algo que puede señalarse como algo positivo, como algo positivo es también la circunstancia de que el CONAPES tenga la misma vigencia de que la interinstitucionalidad por lo tanto se haya venido fortaleciendo y consolidando a través del tiempo, de que el nuevo modelo procesal penal que sin ninguna duda ha sido un acierto en Uruguay haya permitido también dar pasos en la dirección correcta por la vía de poner a las víctimas en el centro del proceso penal, por la vía de facilitar y estimular un entendimiento y una complementación entre en este caso el INAO y el CONAPES con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Víctimas y Testigos y el sistema judicial en general creo que esos son aspectos que podemos señalarlos como satisfactorios, no para regodearnos de nada por supuesto, no para ser autocomplacientes porque creo que el problema todavía nos sigue ganando sin ninguna duda y desde ese punto de vista es mucho lo que tenemos que hacer por delante para poder dar la respuesta pero en ese sentido creo que, bueno, todos juntos tenemos que asumir la responsabilidad que a todos nos compete INAO por supuesto por su propia competencia por lo que establece el código de la niñez por lo que establece la carta orgánica por lo que establece su condición o por lo que surge de su condición de órgano rector en materia de políticas de infancia y adolescencia tiene cometidos específicos que obviamente dependen de sí mismos y que en ese sentido los estamos abordando en este sentido también, y lo decía muy bien Luis estamos trabajando en mejorar la respuesta en todo lo que sea posible estamos mejorando, intentando mejorar en lo que tiene que ver con el trabajo en el territorio reformulando el modelo de respuesta a través de los equipos itinerantes hemos mantenido a lo largo de los años una relación muy positiva con las organizaciones sociales que están especializadas en este tema pero queremos dar un paso más y avanzar en cuanto a fortalecer esa respuesta en cuanto a que tengamos para darla una mayor y más cercana y estrecha presencia de los equipos técnicos en el territorio una mejor coordinación y una mejor relación aún que la que ya tenemos con los equipos técnicos del INAO y con las direcciones departamentales hay terreno para avanzar en ese sentido y estamos avanzando y redactando bases en este mismo momento hemos definido como prioridad para el año 2022 la apertura que venimos retrasado en eso digámoslo, dicho sea de paso de un centro especializado de 24 horas de una residencia para víctimas adolescentes, víctimas de explotación sexual que es sin ninguna duda una necesidad imperiosa y si una enseñanza nos dejó el año 2021 es que sin ninguna duda en esa materia tenemos una carencia severa y el compromiso de que esta realidad se concrete en el año 2022 queremos asumirlo públicamente porque es una prioridad que la institución tiene respecto a la cual por supuesto hay un proyecto muy avanzado con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder por lo tanto lo antes posible concretar esa realidad el protocolo de la niñez migrante está prácticamente pronto ha sido reformulado en cuanto a la versión que se había construido con anterioridad con el cambio de gobierno el Ministerio de Relaciones Exteriores propuso una serie de ajustes y de mejoras que las hemos venido recogiendo y que sin ninguna duda enriquecen el documento final pero ya tenemos un principio de acuerdo con la Cancillería, con la Dirección Nacional de Migraciones y esperemos por lo tanto muy rápidamente poder estar definiendo y aprobando ese instrumento jurídico que creo que va a ser o debiera ser muy importante a los efectos de la prevención con relación a un tema que todos sabemos en las fronteras y en el trasiego humano a lo largo y ancho del país y fundamentalmente en las zonas fronterizas se vuelve particularmente complejo y particularmente difícil con relación a temas de estas características así que por parte nuestra muchas gracias a todos gracias al Poder Legislativo por abrirnos las puertas de esta casa y permitirnos desarrollar aquí esta actividad gracias a todos los gobiernos departamentales que hoy están vistiendo de verde e iluminando de verde sus fachadas adhiriendo a este día de lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes gracias también a los equipos del INAU que en todo el país están realizando intervenciones urbanas en los distintos departamentos en una perspectiva de algo que creo que es muy importante que es precisamente lo que yo decía antes instalar el tema, que del tema se hable que todos tomemos conciencia y que en definitiva los uruguayos lo asuman como un problema propio más allá de que no lo estén sufriendo de manera directa o en carne propia o en el propio seno de sus familias sino que por la mera circunstancia de que este sea un tema de la sociedad uruguaya todos por lo tanto lo interpretemos como un problema personal y de nuestras propias familias señor presidente de INAU miembros de la mesa autoridades presentes amigos, amigas que por suerte los tengo desde hace mucho tiempo y generalmente nos encontramos aquí para el Parlamento Nacional es muy importante que este evento se haga aquí y a su vez que que de alguna manera se vaya demostrando como esta comisión ha trabajado con independencia de gobiernos como se ha fortalecido como se ha aumentado el trabajo interinstitucional pero por sobre todas las cosas como quienes hace muchos años tenemos la posibilidad de ir visualizando como nuestra sociedad interactúa con distintos temas este ha sido un tema que sin lugar a dudas ha ido ganando espacio en la visualización de una sociedad que ya entendió que no es un tema cultural aunque lo sea que está presente en el debate y que de alguna manera también se ha comprometido especialmente en territorios lejanos a través de operadores diferentes que tienen que ver con la educación fundamentalmente o con esa territorialidad y esas esos vínculos que en el territorio se generan y que especialmente para los jóvenes pueden ser precisamente esa mano que se tiende para escuchar para entender pero también para el accionar ¿verdad? y no dejar precisamente a la víctima de explotación sola yo creo que ese es el gran mensaje que como sociedad los 7 de diciembre tenemos que dar el mostrar que hay una interinstitucionalidad trabajando y que avanza pero fundamentalmente el saber que ya hace tiempo que se busca precisamente acercarse a la víctima y hacerla entender que como dice el eslogan el callar no es opción pero no solo el callar sino también eso de tender la mano de acompañar de entender los tiempos de la víctima de acompañar el proceso y de estar atento siempre a los casos de explotación que se dan como bien se dice aquí en todo el territorio nacional y que muchas veces además se busca a través del responsable tratar de variar el eje de lo que estamos hablando entonces hacer este encuentro aquí en el Parlamento Nacional implica también nosotros dar nuestro compromiso el que se sepa que estamos frente a lo que puede ser la eventual conformación de un nuevo plan atentos a si en algún momento se precisa de un accionar legislativo porque para nosotros en tiempos de modernidad donde estamos planteándonos agendas nuevas que pasan por la incidencia de de esta forma de participación ciudadana a través de redes sociales y lo que implica para las democracias lo que implica el derecho al acceso a una información veraz a través de esas redes bueno todos esos temas que forman bueno ni que hablar el cambio climático el derecho a la alimentación es decir una agenda que en el Parlamento busca ayornar precisamente determinados aspectos de modernidad o de cambios en cambios de época que estamos asistiendo es verdad que hay ciertos temas en los que no se puede bajar la guardia que siempre tienen que estar prioritarios en la agenda y en la agenda del Parlamento así que mi presencia no es ni más ni menos que para ratificar el compromiso que este Parlamento ha tenido en sucesivos en sucesivas legislaturas con independencia de los colores de gobierno de turno y como forma unánime de sus parlamentarios y saber que cuentan con nosotros que estamos a las órdenes muy especialmente lo que tiene que ver con el seguimiento de que las leyes se cumplan y con la posibilidad de poder interactuar con ustedes a efectos de si es necesario una nueva normativa sepan que nosotros estamos a disposición muchas gracias aplausos gracias